Vámonos, vámonos, estamos en mío Hoy el mundo es mío Let it go, let it go, aquí estoy contigo Somos un equipo Ready, set, ready, set, got your concentration Hold the conversation Push your back, swing your back, with a combination See me in rotation Pa' donde vas, de tanto no te vas a acabar La realidad, que todo comienza con bailar Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figuered, suelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figuered, suelta Rotate, vuelta This is the champion section And anything less than that, get a hasty rejection I point you in the direction Before you can train to the next one I make my entrance to Berlin Bending Fast like a engine, can't you see me trending? So anytime that you see me on the field I'm defending my title I'm right for the election This ain't nothing abnormal Should've known that I was a top scorer We work for Champions League ball Win, 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 I be your guy Rotate, race, go Rotate, vuelta Figuered, suelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figuered, suelta Rotate, vuelta De lejos se te ve que tú quieres más No vamos a parar Dale ya, pega a la pared Dale, bring it back No vamos a parar De lejos se te ve que tú quieres más No vamos a parar Dale ya, pega a la pared Dale, bring it back No vamos a parar ¿Para dónde vas? De esto no te vas a acabar La realidad Que todo comienza con bailar Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figuered, suelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figuered, suelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Everybody, 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 on loo'a borde So people get a spot to wear Make you celebrate yourself Then no, they die Ni gba ti moti, shi, shi Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figuered, suelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figuered, suelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta ¡Gracias!